Rosedad Rosedad Se enteró tanto soledad Y la fuente llora su tristeza porque no puede correr Hasta la fuente de atrás broté Este vas que viene desde el frágil Canta sólo su pena de rosas secas por la enad cruel Rocío frío que quema la piel ¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue? Una hoguera feroz Una explosión Soy cantor por fiestas y carmeses voy Desganado vivo mi canto que trae tibesas de claver Viejo malbóndecido en Belén ¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue? Una hoguera feroz Una explosión La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video